Vivieron de verdad para contarlo y los ocupantes de un carro que prácticamente fue aplastado por un árbol en pleno centro de Tlaquepaque. El hecho causó obviamente la movilización de unidades de emergencia y hasta de vecinos que apoyaron a los pasajeros. Un incidente inesperado por poco cuesta la vida de dos ocupantes de un automóvil que fue aplastado repentinamente por un árbol. Todo ocurrió durante la mañana cuando un árbol de grandes dimensiones se desplomó sobre un vehículo que transitaba por la intersección de las calles Juárez y Alfareros en la zona centro de Tlaquepaque. El fuerte estruendo del impacto resonó por toda la calle causando alarma entre vecinos, comerciantes y transeúntes que se encontraban en las inmediaciones. El automóvil, un sedán gris que circulaba por la estrecha calle de Juárez, quedó prácticamente aplastado por el tronco del árbol. Afortunadamente sus dos ocupantes, un hombre y una mujer, milagrosamente lograron salir por su propio pie sin presentar lesiones aparentes. Me preocupaba mi esposa porque ella tuvo nueve infartos cerebrales y ella fue la que más recibió el impacto. Sin embargo, la caída del ejemplar no solo afectó al vehículo, dos transeúntes que caminaban cerca también resultaron heridos por las pesadas ramas que los alcanzaron durante la caída. Para médicos de servicios médicos municipales llegaron rápidamente al lugar en coordinación con la comisaría municipal. A la llegada de nuestro personal ya se encontraban bomberos del municipio de Trajepaque, así como personal de servicios médicos, auxiliando a las personas que se encontraban dentro del vehículo. Eran dos personas quienes afortunadamente resultaron con lesiones leves. El desplome del árbol también generó caos vial en la zona, obligando a las autoridades a cerrar temporalmente las vías afectadas. Elementos de protección civil trabajaron durante más de dos horas para retirar los restos del árbol y liberar la vía. Según las primeras investigaciones, el árbol podría haber cedido debido a la humedad acumulada en el suelo por las recientes lluvias. Informo para imagen, Alberto Mariscal.